Rusia advirtió que una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva. De igual forma, el canciller ruso acusó a Kik de buscar conseguir arsenal atómico mientras la cifra de civiles muertos desde el inicio de la invasión asciende a más de 2.000. Bienvenidos a nuestro especial de invasión de Rusia a Ucrania. Comenzamos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Larroque, advirtió que si el conflicto con Ucrania escala y desencadena una tercera guerra mundial, esta podría incluir el uso de armas nucleares y ser destructiva. Larroque añadió que Rusia se enfrentaría a un peligro real si Kik adquiere armas nucleares. En la víspera, el canciller ya se había referido a la posibilidad de que Ucrania consiga más armas nucleares. Ucrania todavía tiene tecnologías nucleares soviéticas y los medios para lanzar tales armas. No podemos dejar de responder a este peligro real, agregó y pidió a Washington que reubique sus armas nucleares en Europa. El presidente Joe Biden dijo este martes durante su primer discurso sobre el Estado de la Nación que su homólogo ruso Vladimir Putin debe pagar por su agresión en Ucrania o de lo contrario causará más caos en el mundo. A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión provocan más caos. siguen avanzando y los costos y amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen creciendo, dijo el mandatario. Biden defendió que la OTAN y la diplomacia estadounidense importan y acusará a Putin de rechazar los intentos diplomáticos y de lanzar una invasión premeditada y no provocada. Más de 2.000 civiles ucranianos murieron desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero, se anunció este miércoles el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. Durante los siete días de la guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos sin contar a nuestros defensores, señaló el DSNS en su página de Facebook. Niños, mujeres y fuerzas de defensa pierden la vida a cada hora, agregó en un comunicado. Ucrania solicitó formalmente a China que interceda con su socio en Moscú, Vladimir Putin, para que finalice su invasión al país vecino y dé por terminada la agresión militar contra la población civil, comenzada el pasado 24 de febrero. Fue durante una conversación telefónica que mantuvieron los cancilleres Dmitry Kuleva, representante del gobierno de King, y Wang Jing por Beijing. En un comunicado el canciller Kuleva dijo que había pedido a Wang Jing que utilice el nivel de las relaciones entre Beijing y Moscú para obligar a Rusia a detener su agresión armada contra el pueblo ucraniano. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad.